I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Gotta have contigo una noche loca, y vas a tu otra I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Gotta have contigo una noche loca, y vas a tu otra I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Gotta have contigo una noche loca, y vas a tu otra I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo Gotta have contigo una noche loca, y vas a tu otra ¡Suscríbete al canal!